Hola, soy Elianta Quintero y esta es una cápsula educativa de UNICEF para orientar a las familias sobre cómo ir saliendo poco a poco del confinamiento de manera segura. Recordemos que aunque por las medidas de desescalamiento poco a poco los lugares han empezado a abrir, los adultos han vuelto a trabajar y el transporte a circular, esto no significa que haya disminuido la posibilidad de contagios. Todo lo contrario, el coronavirus sigue circulando en nuestro país y ahora con muchas más personas contagiadas que al inicio. Pero ahora que nuestros hijos e hijas están de vacaciones y con limitadas opciones para divertirse en lugares públicos, tenemos que pensar en qué hacer para que puedan salir poco a poco luego de tantos meses encerrados en casa y que mejor que su primera salida sea a disfrutar del aire libre, pero de una manera segura para todos. Que los niños, niñas y adolescentes disfruten de la naturaleza tiene muchísimas ventajas más allá de la diversión, ya que es bueno para su salud física y mental, además para su desarrollo. Es una efectiva alternativa para que los chicos y chicas descansen de las pantallas. Por eso, estas pantallas deben quedarse en casa. Los niños y niñas que juegan en la naturaleza hacen mayor ejercicio y por tanto suelen ser más sanos, ya que juegan más intensamente al aire libre que en espacios cerrados. Es por ello que aprovecha el poder de la naturaleza en tu propio patio, en una caminata por tu barrio o en una salida familiar, montando bicicleta hasta en un parque cercano. Pero recuerda que para que seas seguro, mientras estés fuera, debes seguir cumpliendo con las medidas de protección. Es importante usar mascarillas a partir de los 6 años, si es que las pueden usar sin estar tocándolas o quitándoselas. Pero si están en familia o con poquita gente alrededor, también pueden correr y jugar sin mascarilla. Los niños menores de 3 años nunca deben usar mascarillas, por el riesgo que no puedan respirar y tengan poco oxígeno. Y recuerda que al regresar de tu aventura o paseo, antes de entrar a tu casa, quítate los zapatos, lávate las manos, desinfecta todo lo traído del paseo y luego vence una ducha de pies a cabeza y hablen de lo bien que la pasaron. Salir al aire libre, estar en la naturaleza y mover nuestros cuerpos es bueno para todos. ¡Gracias!